Ok. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bien, mis. ¿Qué tal amanecieron? Bien. ¿Bien? Ok, chicos. Bien, mis. Hola, mi amor, es un nuevo día y hay que dar gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, ¿verdad? Siempre sus oraciones, siempre estarle pidiendo a Dios que nos ayude y nos bendiga cada día, mis amorcitos lindos. Voy a pasar lista para poder comenzar nuestra clase de repaso del día de hoy. ¿Hilaya Alejandro? Presente. ¿Ingrid Paulet? Todavía no. ¿Marisa Yasmin? Presente. ¿Linda Mercedes? Presente. Gracias, mi amor. Eugenia Magalí, ahí están, chicos, qué bueno que no están faltando. ¿David? Ah, bien, ahí está, ya lo oí. ¿Diego? ¿Josué? ¿Diego Josué también? Presente. Hola, mi amor, buenos días. ¿Contrera Sebastián? Sebastián si no se ha unido ahorita. ¿Andreita? Andreita, sí, ahí estaba, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Derek Lampur? ¿Derek Citoy? Ah, bien, ahí está. Bien, corazón, qué bueno que ha encendido su cámara. ¿Lizani? Presente, mis. Gracias, mi amor. Katherine, Alicia, Alice. Presente, mis. Gracias, mi amor. Adrián. Ah, ahí está Adrián. Y Emily Zacarías. Hoy sí no me hizo falta ni de mencionar alguno, ¿verdad, chicos? Bueno, mis amorcitos lindos, vamos a empezar a repasar. Presente a mí. Gracias, mi amor. Vamos a repasar lo que es siempre de comunicación y lenguaje. Quiero contarles que ya en estos días se les envía el contenido de lo que tienen que estudiar para sus proyectos finales y van a estudiar lo que son los pronombres, las clases de pronombres, los pronombres posesivos, la monosemia, polisemia, los hiperónimos e hipónimos, que esos sí ya los tienen súper claros también, el texto informativo, los medios digitales y las marcas y los logos, que eso también ya lo súper repasamos, ¿verdad, chicos? Eso es lo que básicamente viene dentro de nuestro proyecto final. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a meter a plataforma de acuerdo al horario que se les estará enviando. Chicos, se recuerdan que para proyecto final, así como hicimos con las pruebas cortas, ya no hay reposición de proyectos finales. Entonces, deben de ser puntuales para entrar a la plataforma y realizar su proyecto final. ¿Sí, chicos? Es de selección múltiple, es sencillo. Entonces, ya solo es que ustedes ya trabajaron en esta unidad, pues, las pruebas cortas y ya saben cómo es que tienen que entrar a plataforma y contestar su examen, su proyecto. Tienen 60 minutos para hacerlo, chicos. Creo que es un tiempo, 40 minutos, un tiempo prudencial, ¿verdad? Entonces, mis amores, a estudiar y a repasar bastante. Hoy vamos a repasarlo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer, mi amor? Es meterse a plataforma, Dieguito. Usted sí ya hizo la prueba, sí, hizo la prueba corta. Sí, dice eso ya, pero en la clase, ¿qué vamos a hacer? Ah, ahorita, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Ah, muy bien, ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a realizar. Por lo que les voy a pedir que tengan listo su cuadernito y su estuche. Se recordarán que trabajamos los pronombres. Trabajamos los pronombres y eso, pues, es un tema que viene dentro de nuestro proyecto final. Entonces, vamos a repasar los pronombres posesivos y los pronombres demostrativos. A ver, ¿quién se recuerda cuáles eran los pronombres? ¿Quién me puede decir? Vamos, estamos en la página 140 y 141 de nuestro libro. Y si quiere refrescar un poquito más su conocimiento, tenemos en la página 139 para que sepa de qué estamos hablando. ¿Ya se recordaron, chicos? Ya activaron su chip, mis amorcitos lindos. ¿Ves qué página dijo? Oh, el asiento 40 y el asiento 41. Estamos activando los chip. Bien lindos. Entonces, tenemos ahí las clases de pronombres. Y hoy, pues, vamos a trabajar algunas actividades de los pronombres. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los pronombres? Nosotros, ustedes, yo, ellos, tú, vosotros, vosotros, ellas, ellos. Muy bien, chicos. Esos son los pronombres. Pero tenemos dentro de ellos varias clases de pronombres. Dentro de ellos, ustedes me acaban de decir los singulares y plurales. ¿Cuáles son los singulares? Yo, tú, él, ella. Muy bien, Alice. ¿Y los plurales cuáles son? Ellos, ellas, nosotros, vosotros y nosotras. Muy bien, chicos lindos. Entonces, ahora vamos a recordar acerca de los pronombres y vamos a trabajar un ejercicio en nuestro cuaderno. Pero para recordarlos, yo les voy a poner ahí algo que vamos a recordar ahorita. Y entonces, tenemos acá, los pronombres personales sirven para reemplazar los nombres de seres u objetos cuando escribes o hablas de ellos. Ya no decimos, Adrián, por ejemplo. Y aquí tenemos, ejemplo, Lucía trabaja en el restaurante. Podríamos decir, ella trabaja en el restaurante. O ella prepara los alimentos. ¿Ya recordamos esa parte de los pronombres, chicos? Sí, mis. Muy bien. Entonces, ellos sustituyen o reemplazan a los nombres. Porque hay momentos en que no vamos a decir Carlos, María, Juan, Pedro, sino nosotros o ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí lo que vamos a recordar que son los pronombres posesivos. El singular, que hablábamos del singular y del plural. Singular es uno y plural es cuando hablamos de varios. Entonces, tenemos ahí los posesivos. Yo cambia por mío. Estamos en el singular, ¿verdad? Ahora vamos al plural. Míos, tuyos, suyos, vuestros, vuestras y suyos. Esos son los pronombres posesivos. Sustituyen al yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y ellas. En lugar de decir los pronombres personales, vamos a utilizar los posesivos como mío, tuyo, tuyo, suyo, nuestro, vuestro y suyo. Y en el plural tenemos míos, tuyos, suyos, vuestros, vuestras y suyos. ¿Ok, chicos? Y tengo acá una última, solo para recordar los pronombres demostrativos, que son los otros. Estábamos viendo los posesivos y los demostrativos, pero vamos a hacer el ejercicio ahorita mejor de los pronombres posesivos y luego regresamos a ver los demostrativos. Entonces, chicos, vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Vamos a realizar oraciones con pronombres posesivos. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Mío, tuyo. Muy bien, David. Esos son los pronombres posesivos. Entonces, chicos, voy a decirles, Adrián, Nizani y Andreita van a hacer los pronombres, van a hacer tres oraciones con pronombres posesivos en singular. Emily, David y Marisa van a hacer tres oraciones con pronombres posesivos en plural. Linda, Alice, Eugenia van a hacer tres pronombres posesivos en singular, que es en primera persona, ¿verdad, chicos? Mío, tuyo, suyo. Y Derek, Diego e Eli van a realizar tres oraciones en plural con los pronombres posesivos, porque los vamos a decir, chicos. Ok, empezamos a trabajar, mis amores lindos. Bueno, mis. ¿Mis, qué tenía que hacer yo? En singular, mi amor. Ustedes los pronombres posesivos en singular. Adrián, Nizani y David están en singular. Emily. A mí tenemos que hacer oraciones. Sí, tiene que hacer oraciones con esos pronombres. ¿Sí, mi amor? ¿Sí, mi amor? ¿Sí, mi amor? Muy bien. Dígame, Eugenia, ¿en qué le puedo servir, corazón? Sí, yo era posesivo. ¿Quién preguntó yo era posesivo? Emily. Marisa. Marisa, Marisa, sí, mi amor. Ustedes siempre son posesivos todos, pero a ustedes les toca trabajar en plural. Ok, mi amor. Bueno, mi amor, no hay problema. Eugenia, corazoncito lindo, ¿qué necesitaba, mi amor? ¿Qué necesitaba, mi amor? Sí, son oraciones. Sí, son oraciones. Oraciones, mi amor. Oraciones con plural. En singular, le toca a usted, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Eugenia, escúcheme bien, corazoncito lindo. Ese lápiz es mío. Ahí está utilizando el pronombre personal, el pronombre posesivo, ¿sí? Ese lápiz es mío. Yo le decía, mire, mi amor, esta taza es mía. Ahí hay otra oración. ¿Comprendido, corazón? ¿Cuántas oraciones? Bueno, mi amor. David, usted es en singular. Tres oraciones, mis amores lindos. Solo tres oraciones. Si alguien tiene alguna duda, mis amores lindos, es tiempo de que pregunten. Sí, linda, dígame, corazón. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Es que aquí se fue la internet. Bueno, mi amor, no tenga pena. Eso me di cuenta, mi linda. No hay problema. Solo tiene que hacer tres oraciones con pronombre posesivo en singular. Por ejemplo, este lapicero es mío. El pronombre posesivo es mío. Mío, tuyo, suyo. ¿Comprendido, linda? Sí, mis. Bueno, mi amor. Usted es plural, mi amor. Gracias, mis. Bueno, mi amor. Es que soy, es que no se escucha bien. Mis, puede ser la canción, la acción. Lígame, espéreme. Bueno, a ver. Adrián, usted es singular. ¿Quién más me estaba preguntando, chicos? Diego. Diego, a ver. Dieguito, dígame. ¿Cuál es su pregunta, mi amor? Puede ser la canción, la acción. Puede ser la canción, la acción. No, mi amorcito lindo. Estamos hablando de posesivos. Mío, tuyo, suyo. Mí, ya terminé. Sí, pero yo soy plural. Plural. Bueno, sí, mi amor. Entonces serían míos, tuyos, suyos. Ese es plural. Entonces puede decir, esa es, acerca de la canción. Puede ser, esas canciones son tuyas. ¿Sí? Sí. ¿Quién más me estaba hablando, mis amores? Ok, Dieguito. Si no, me vuelve a preguntar. Alice. Gracias, corazón. Ya terminó, ¿verdad? Ok, chicos. Está bien, Alice. Muchas gracias. Ahorita vamos a repasar las oraciones con singular, posesivo singular. Cuando ya hayan terminado, chicos, levantan la manita. Ya saben que tienen una reacción ahí para poder levantar su mano. Y si no pueden utilizar la reacción, pues, simple y sencillamente levantan su manita. Ok, chicos, lindos. Entonces, si ya terminamos. Sí, plurales, nosotros, nosotros, vosotros, ustedes y todos, y ellos y ellas. Sí, mi amor, pero recuérdese que como estamos hablando de pronombres posesivos, sustituimos nosotros, vosotros, ellos, por millos, tuyos, suyos. Bueno, mi amor. Son monos singulares, pero llevan esa al final. Ajá, así es. Gracias, Alice. ¿Cuántos eran? Tres, mi amor. Yamis. Gracias, Alice. ¿Quién más me dijo Yamis? Adrián. Bien, Adrián. Ok, chicos, entonces vamos a ir preguntando. Alice, usted fue la primera que terminó, corazón, ¿nos puede decir sus oraciones? Esta casa es mía, este perro es tuyo y este, es tu turno, el suyo después. Muy bien, Alice, muchas gracias. A ver, Adrián, ya había terminado también. Adriáncito chulo, ¿me puede hacer favor de decirnos sus oraciones? Tú reparas el clóset, él soltará las puertas, ellos repararán los muros y repararán el baño en lo que yo superviso. Ellos se van a la escuela y nosotros nos vamos a trabajar. Bueno, sí, mi amor, sí. Tengo mucha hambre, gracias. Gracias, mi amor. Solamente que usted me utilizó los pronombres personales. Estamos hablando de los posesivos, que es mío, tuyo y suyo. Ahora, solo escuche cómo también sus compañeritos redactan las oraciones y pueden arreglarlas. Ok, mi amor, porque ahorita estamos repasando y es precisamente para que ustedes logren afinar esos temitas. Bien, mis amores, bienvenida a Paulette, buenos días. Ok, chicos, vamos a continuar. Mi amorcito lindo, estamos trabajando en la página 141. Estamos recordando y repasando los pronombres posesivos y los pronombres demostrativos. Ahorita estamos haciendo un ejercicio en donde ustedes tienen que escribir tres oraciones con pronombres posesivos. Los pronombres posesivos son mío, tuyo, suyo. Bien, ¿quién más ya tiene? Marisa, ¿me hace el favor de decirme sus oraciones, corazón? Bueno, mi amor, este par de zapatos son míos. Estas son vuestras flores. Quiero hablar con vuestros padres. Muy bien, Marisa. Ahí Marisa utilizó el pronombre posesivo en plural. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. Bien, Diego. Dígalos, mi amor. Esas canciones son tuyas, los chocolates son míos. Creo que eso es suyo. Muy bien, Diego. Muy bien realizadas. Ahí estamos. Eso quiere decir que comprendió ahorita lo de los posesivos. Muy bien, mi amorcito lindo, gracias. ¿Alguien más? De Eugenia. El lápiz es mío. ¿Qué? Bien, mi amor. El celular es tuyo. La casa es mía. Muy bien, Eugenia. Bien, corazoncito lindo. La felicito. Está muy bien. ¿Quién más? Linda. Ok, Linda. Emily ya después de Linda le toca. Vaya, mi amor. Gracias. Viene mi. Esta muñeca es mío. Este juguete es tuyo. Ese libro es mío. Muy bien. Bien, linda. Excelente, mi amor. Gracias, corazón. La felicito. Emily. Los zapatos son de ellos. Las pelotas son tuyas. Las tazas son mías. Muy bien, Emily. Excelente, mi amorcito lindo. ¿Alguien más que quiera compartir sus oraciones? Es David. Vamos a escuchar a David. Y luego continúa Dere. Eso es de ellos. Eso es de ellos. Muy bien, David. Excelente. Ahora vamos a continuar con Dere. Dere, corazón. Las pelotas son de ellos. El carro es de nosotros. Los crayones son tuyos. Muy bien. ¿Alguien más que tenga ya sus oraciones? Bueno, entonces chicos, ese es nuestro repaso de lo que son los pronombres posesivos. Vamos entonces a ver nuestros pronombres demostrativos. Vamos a regresar a la pantalla a ver los pronombres demostrativos. Y tenemos ahí los pronombres demostrativos. Y tenemos una pequeña historieta ahí. ¿Quién tuvo la culpa? Él, esa, este, ella, ese, aquel. Nada mejor que la oficina para aprender los pronombres gramaticales. Sí. ¿Quién me habló, mi amor? ¿No? Ok. Entonces, tenemos ahí los pronombres demostrativos. Entonces, tenemos, ¿cuáles son los pronombres demostrativos? Mis. Ella, ese, aquel, él, esa, este. Muy bien, mis amores. ¿Quién dice mis, mis amores? Hable, corazón. Misani. Misani, mi amorcito lindo. Dígame. Falté yo por decir eso, mis. Ah, vaya, corazón. No hay problema. Solo estamos repasando. No se preocupe al regresar de compartir esto. Usted puede exponer. No hay problema, oye, mi amor. Bien. Entonces, tenemos dos particulares aquí. David, ¿qué pasó, corazón? Mis, disculpe. ¿Sabe qué hora es? Si es que a las nueve y diez tenemos otra clase con usted. Ah, sí, mi amorcito lindo. Estamos el, de todas maneras, Zoom va marcando el tiempo. Todavía tenemos tiempo, mi amor. Gracias. Ok, chicos. Entonces, tenemos ahí los pronombres demostrativos. ¿Sí? Y tenemos quién tuvo la culpa. Y nos dan el ejemplo. Él, esa, este, esa, ese, aquel. Ahí vamos a sustituir nuestros pronombres personales. Por él, esa, este, ella, ese y aquel. Vamos a regresar entonces y vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Vamos a hacer dos oraciones que tengan pronombres demostrativos. Entonces, chicos, ahora lo pueden hacer en plural o en singular, como ustedes quieran. Dos, mis, dos oraciones. Sí, perdón, me confundí. Son tres. Estos, estas, aquellos, aquellas. Ese sería el plural. Y el singular sería este, aquel, esa, aquella. Entonces, van a ser tres oraciones y las vamos a leer. Misani, si te gusta, nos lee las oraciones que había hecho, mi corazón lindo. Mis, ¿tres oraciones de qué, mis? Eugenia, tres oraciones con pronombres demostrativos. Son las que acabamos de leer ahorita. Por ejemplo, aquella, aquella, ay, no, espérenme, permítanme. ¿Esta se comió mi pan? Sí. Aquel niño fue el que me regañó. Aquel niño fue el que me regañó. Aquella niña fue la que me dio un helado. ¿Sí? Esos son los pronombres demostrativos. Ok, chicos. Entonces, vamos a trabajar sus tres oraciones y las vamos a decir. Misani, mi amor, estaba, ¿puede leernos sus oraciones, corazóncito? Sí, mi. Gracias, mi amor. La casa es mía. Lejos de la patria mía. Esa cama es mía. Gracias. Bien, mi amor, excelente. Muy bien, corazón. ¿Alguien más que no haya participado y que quiera leer sus oraciones mientras trabajamos las otras oraciones? Emily. No. A mí, yo ya pasé. Ah, bueno, es que como levantó su manita. Ya terminé. Ok, gracias, mi amor. Apoyó a Misani. Bien, mis amores lindos. Está bien. Entonces, ahí tenemos a Andreita. No, Andreita. Andreita, mi amor. Como que no logramos el sonido con Andreita. Bueno, chicos lindos. Vamos a trabajar sus oraciones y así las leemos. ¿Puedo volver a repetir de las tres palabras que teníamos que hacer? Sí, mi amor. Son este, esa, aquella, suya. Por ejemplo, la chaqueta roja de María. Entonces, la suya es roja. ¿Quién dijo Misia? Ahorita, ahorita, corazoncito lindo. Solo estaba explicando. Por ejemplo, la chaqueta roja de María. Entonces, aquella es roja. Aquella es verde, ¿sí? Bien. Alice, usted ya terminó. Entonces, léanos sus oraciones. Ok, Mis. Gracias, mi amor. Esta, esta se comió el pan. Aquel se cayó. Esa me pegó. Gracias. Muy bien, mi amor. Gracias. Marisa. ¿Sí, Mis? Ah, usted ya terminó también, ¿verdad, mi amor? Sí. Linda, después de Marisa va usted. Oye, corazón. ¿Sí? Mis, pero ya participé. Ya participó, pero no ha hecho las oraciones de ahorita. Entonces, realícelas, mi amor, por favor. Porque necesito que se quede bien fijo su aprendizaje el día de hoy también. Bien, Alice. Muchas gracias, corazón. Este, David. ¿Solo son tres Mis? Sí, solo son tres, mi amor. Por ejemplo, dame aquella, ¿verdad? ¿Se toma leche? Sí, dígame. La primera es, ella toma leche. La segunda es, él me molestó con ellos. Y la tercera es, él me molestó. Muy bien, mi amor. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Ah, sí, linda. Mi amorcito lindo. Aquella se fue al parque. Aquella se pegó. Aquella se fue a trabajar. Muy bien, mi amor, gracias, corazón. Sí, ahí estamos. Emily, ¿usted levantó su manita? Sí, mis. Bueno, mi amor. Aquel niño me empujó. Aquel se cayó. Y aquella hizo un pie. Ah, muy bien, bien, Emily. Felicidades, mi amor. Está muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Adrián. Bien, Adrián. La escuchamos, corazón. Ella me pegó. Tú eres mi amigo. Él va a trabajar. Gracias. Bueno, sí, mi amor, gracias. La primera está muy bien. Las otras dos hay que incluir siempre aquel, aquella, aquellos, aquellas. ¿Sí? Gracias, mi amorcito lindo. Muy bien. Eugenia, ¿tienes su manita levantada, mi amor? ¿Tenía alguna duda, mi amor? No, me... Muy bien, mi amor. Gracias, corazón. Sí, Lai, dígame. Hay que hacer otras oraciones. No, solamente esas. Esas tres de lo que son los pronombres posesivos, demostrativos. Tenemos los pronombres posesivos y ahorita los demostrativos. Ya, a mí ya terminé. Muy bien, Paulette. ¿Puede participar, mi amor? Díganos sus oraciones. Eso es decir, los pronombres posesivos y uno de los pronombres demostrativos. Bien, mi amor. Bueno, los helados son ricos. Las plantas son muy hermosas. Hermosas, el carro es tuyo. Aquella rama se cayó. Aquella rama se cayó del árbol. Aquel... Aquel listón se le cayó a Ana. Aquel cizarrón es de... Es de Manuel. Gracias, Luis. Bueno, mi amor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Chicos, la felicito, Paulette. Muy bien. Ay, se me cae el micrófono. El audífono. Bien, chicos. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Muy bien, Nisani. La escuchamos, mi amor. Aquellos son amigos. Esa me jaló. Dame aquella. Muy bien, Nisani. Así las oraciones sencillitas y bien hechas. Ok, chicos lindos. Estamos muy bien con respecto a lo que es ya los pronombres posesivos y pronombres demostrativos. Les hablaba a un principio para los que entraron despuesito, que vamos a estudiar y a prepararnos muy bien para nuestro proyecto final. Nuestro proyecto final, los temas que van a entrar, de todas maneras se les van a enviar por correo, pero son los pronombres, las clases de pronombres, pronombres posesivos y demostrativos, que es lo que acabamos de ver, de repasar, ¿verdad? Mis, ahora sí ya me logra escuchar. Sí, sí, Andréita. Hoy sí ya le logra escuchar. Muy bien. Hable corazón. Ellas me invitaron a comer. Ellos están comiendo en el restaurante. Él se cayó de la bicicleta. Gracias. Gracias, mi amor. Sí, solamente se recuerda de incluir mío, tuyo y suyo. Oye, mi amorcito lindo. Mira, ya nos toca otra clase. Sí, mi amor, les toca conmigo. Bueno, solamente, repito, chicos, por favor, escuchen la información. Su proyecto final lo van a realizar la otra semana en el horario que se les mande. Se van a meter a... Sí, ya hice las otras oraciones. Ya hice las otras oraciones. Bueno, permítanme, mi amorcito lindo. Solo voy a dar esta información y ahorita voy con eso. Sí, bueno, les decía que tienen que meterse a plataforma como lo hicieron cuando realizaron sus pruebas cortas. No hay repetición, chicos. Tiene que ser a una hora exacta, que es a la hora que se les va a enviar, que ustedes se pueden conectar. No puede ser después porque si no, la plataforma ya no les va a funcionar. Entonces, van a tener 40 o 60 minutos. Ya van a ver ustedes en su cronograma que se les envíe o la información que se les envíe a qué hora van a tener su proyecto final. Se meten a la plataforma, contestan su proyecto final. Y eso sería básicamente lo que corresponde hacer con lo que es comunicación y lenguaje. Los temas que entran se les van a enviar por correo, pero siempre es los pronombres, que es lo que acabamos de repasar ahora. Monosemia, polisemia, hiperónimos, hipónimos, que son los que hemos estado repasando también. Texto informativo, medios digitales y marcas y logotipos. Eso básicamente es lo que viene dentro del proyecto final de la tercera unidad. Por favor, repasen, prepárense, chicos. Y muchas gracias. Ahora sí, Derek Corazucito Lindo, díganos sus oraciones. Bueno. ¿A qué él pone atención? ¿A qué está jugando? ¿A qué bicicleta es mía? Muy bien, Derek. Excelente. Lo felicito, mi amor. Entonces, ahí estamos. Andreita, por favor. Yo intenté comunicarme con su papito, pero no tuve comunicación el día de ayer. No sé si se le puede comunicar a alguna hora. Sí, miss. Yo no sé a qué horas, pero sí se puede comunicar con él. Es que ayer no le pudo contestar porque lo tenía en modo avión. Ah, muy bien, mi amor. Entonces, el día de hoy, yo le llamo. Oye, corazón. Dios les bendiga, mis amores. Nos vemos en un ratito. Nos vemos ahorita. Adiós, chicos. Adiós, mi. Adiós. Adiós. Adiós, chicos.